practique un poquito más que la vez pasada y me gustó mucho la parte del jurado creo que ahora si tienen un poquito más de criterios son un poquito más exigentes también pueden esperar mi mayor esfuerzo porque aunque me cuesta muchísimo cantar y ustedes lo saben pues trato de hacer algo diferente de poder bailar un poquito de afinar un poco la voz me gustan las canciones alegres que sean un poco dinámicas que tengan alguna historia que pueda de alguna manera dramatizar o hacer expresiones corporales o sole mío